¿Qué es la quebrada? ¿Qué es la quebrada? Para toda la población, en ese sentido entonces todos somos los que gobernamos la municipalidad, la municipalidad tiene aliados estratégicos y uno de ellos es precisamente la empresa privada. Nosotros debemos estar en coordinación y trabajar acá para que así de tal manera se vea el trabajo de la municipalidad, se vea el trabajo de las empresas privadas. Hago un llamado también al resto de empresas privadas que están acá en Cajamarca y sobre todo se trabaja en coordinación para lo que es nuestro Cajamarca. No solamente una empresa, creo que acá de Anacocha, acá hay muchas empresas que se suman a ese trabajo y hagamos el esfuerzo y la unión para todo Cajamarca. Estamos muy contentos de cómo quedaba y es un inicio de las prevenciones que necesitamos hacer como todo el pueblo de Cajamarca preparando para el fenómeno climático del niño. En Anacocha estamos, como mencionaste, parte de la plataforma privada, estamos contribuyendo en la prevención y preparación y también tenemos varios planes de contingencia para ayudar. En caso de que hay damnificados, en caso de que hay daños, hay tres fotos quebradas con vulnerabilidad evaluadas por varias instituciones, particularmente del gobierno regional y central y vamos a apoyar en ellos también.